¡Eso! 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 ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Nuestra serenita de Pachapumbo! ¡Eso! 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 ¡Así nos vamos con nuestro barco musical! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Mujan y yo la sugo un puchayake! ¡Yohan, ¡yohan, chan! ¡Chalan y hoy enhechca! ¡Yohan, yohan, chan! ¡Chacán y poco chcay! ¡Runa báááá! ¡Sérem y poco slay! ¡Runa báááá! ¡Sérem y poco slay! ¡Sérem y poco slay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Camión se está y camión se está y ven! ¡Camión se está y camión se está y ven! ¡Hoy pa' mi papá, guara mañana, chay! ¡Hoy tan posante, guay allá, chay! ¡Guara mañana, chay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!